Hola mi gente, buenos días. Aquí pues con mi perra, ella se llama Bella. Tiene un año, hace cinco días dio a luz de estos hermosos cachorritos American. Terriers, en su quinto día ellos, gorditos, muy inteligentes, muy listos, muy astutos. Ella es una madre muy amorosa con sus hijos, a pesar de que me eriza. Ahí está ella, dándoles amor, cuidándolos, como todo, como toda una mamá. Aquí podemos observar un grupo de tres, podríamos decir los más inteligentes, podríamos decir Ellos son los que aprovechan más su teta. Miren, muy gorditos. Están dormiditos, mientras los otros comen, pues ellos duermen. Entonces mi gente, voy a estar subiendo videos de cada día de lo que pasa con mi mancuerna de American Terrier. Así que ahí en mi canal de YouTube, pueden observar, pueden ver, suscríbete a mi canal como Tomatio Show. Ahí en YouTube, dale un clic a la campanita para que puedan ver lo que pasa en el transcurso de todo. El tiempo que van a estar ellos aquí, mientras van creciendo, todavía sus ojitos no los abren. Creo que ya pues a los 15 días, sus ojitos ya van a comenzar a abrirse en cada uno de los cachorritos. Primera vez, la cual pues tengo esta perrita. Desde que pues la obtuve, le he dado mucho cariño. Y ahora pues me toca estar con ella desde que sus cachorritos vinieron, nacieron. La cuido más que a nadie. Así que mi gente, espero pues el video les guste. Y pueden comentarme ahí acerca de lo que me aconsejan hacer con mis cachorros. Así que suscríbete ahí a mi canal en YouTube como Tomatio Show. Muchas gracias mi gente.